qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 days alfa 19 bienvenidos a un nuevo reseteo de partidas y señores ya se los aclaré al principio que esto es experimental estas alfas no son estables así que por lo tanto cada vez que saliera una nueva actualización generalmente hay que hacer reinicio de partida y es este caso que pasamos de la de 157 a la de 163 en las especificaciones que he dicho sea de paso se las dejo en la descripción por si alguien tiene un inglés totalmente fluido lo pueda traducir perfectamente yo la traducí con los traductores automáticos que vienen y es una mierda la traducción perdónenme la presión pero es una mierda hay muchos cambios hay nuevos mapas pregenerados muchas correcciones o sea hay muchos cambios que ameritan el tema del look corrigieron el tema del look no es que nos va a salir una gran cosa pero es está más gradual la aparición de luz así que nada señores toca reiniciar partida disculpas a mí no me molesta empezar de nuevo no íbamos muy avanzado que digamos pero bueno siempre y cuando sea para mejor como es en este caso vamos a ello por cierto también les dejo en la descripción el modo gracias ariel ante todo ariel es un maestro me dejó dos mods más para colocar uno de ellos es la barra de vida la original en la barrita roja de arriba la barra la hit bar está en la descripción el enlace a ver con el al con el b 157 con esa versión funcionaba perfecto vamos a ver ahora y me dejó también otro mod más para el tema de la comida y el agua que nos muestra y la barrita nos muestra y abajo en la parte inferior central debajo del cinturón este modo lo que hace es colocarle porcentaje entonces podemos ver el porcentaje está bien está perfecto y a su vez no pone nos ponen la experiencia también lo pone el número de nivel y la cantidad de experiencia que nos falta para el próximo nivel señores me dejo de hablar vamos a partida nueva alfa 19 de 163 siempre yo tan original mapas haber pregenerado 3 2 1 a ver vamos a ver si hay si es cierto que hay mapas nuevos pregenerados donde carajo están no lo sé no lo sé serán estos que aparecen aquí pero no los pregenerados son los mismos de hay 3 bueno vamos a ir con el 3 con el que teníamos sigue todo igual la partida de mente 120 minutos todo igual todo igual no tocamos absolutamente nada gente nos vemos a ver cómo iniciamos esta partida bueno 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 esto lo mismo de siempre lo mismo de siempre fibra vegetal se ve como un poquito más suave puede ser los fps van igual bueno ya tenemos prefaba aquí eso me gusta lo que me gustaría es que hubiera un pueblito ya tenemos algo pero bueno sin más preámbulos vamos a reunir fibra vegetal de acuerdo a donde nos indique que tenemos el trader ven aquí está la barrita ven aquí tenemos la barra de comida la barra de salud de experiencia todo perfecto y qué más bueno cuando veamos un zombi ahora obviamente vamos a ver la energía y vamos a ver si funcionan bien lo que serían los mods fabricamos nuestro saquito dormir y vamos a ir del tirón con estas misiones así ya nos indica el trader y nos posicionamos ahí nuestra base cerquita del trader como es costumbre venga bien en reúne madera ya saben que estas plantitas está estas bien con el modo también les voy a dejar bueno pérez village me lo pidió se lo pasé por disco y lo voy a dejar también en la descripción el mod que en su momento me pasó marcela no les voy a dejar enlace porque está en el mod launcher para descargarlo de última voy a ver si puedo conseguir el enlace y también se los dejo en la descripción maderita reúne piedra pequeña bueno ahora es cuando toca no encontrar piedra hoy siempre pasa eso vamos piedrita piedra piedritas siempre suelen estar sobre los caminos creo que allí vamos a tener una ciudad que le digo y se lo dije nos vamos a encontrar piedra la madre una ya me estaba por acá y otra bien hacha de piedra venga otra cosita de los cambios me voy acordando más o menos de la traducción mierdosa de la traducción automática que hay de páginas el respawn de los animales es más rápido o sea matamos un animal en una zona y no tarda tanto como antes en respawnar ese animal sobre todo por el tema comida que eso no encontrar animalitos se complicaba pero bueno ropita nos tenemos que vestir ahora seguro vamos bien viste y viste perfecto mientras vamos a ir caminando hacia aquí por aquí a ver que no les extrañe que en una semana salga otra versión y tengamos que volver a reiniciar eso es más que seguro cuando hasta que salga el alfa estable garrote de madera igual yo prefiero el mazo bien piedra pequeña reunir más madera si hay bastantes prefab por aquí creo que los primeros días podríamos saquear estas prefab pero bueno lo ideal ya saben sería tener un lugar ya establecido donde podamos ir dejando nuestras mierditas dicho sea de paso no una piedra pequeña piedra pequeña las basuritas tenemos un zombi por ahí me trae un zombi ah si ahí tenemos uno bien no yo para probar la barra de vida no es que tenga muchas ganas de encontrarme a alguien no es que tenga muchas ganas dame más madera porque voy a necesitar piedra, piedra, piedra podría poner a romper algo esto siempre pasa buscas piedra no encontrarás piedra no buscas piedra encontrarás millones de piedras a ver la barrita si, 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 ahí está funciona perfecto funciona perfecto la barrita de vida a ver, dame una piedra cabrón, bueno vamos a ponernos a picar aquí arco primitivo, bien arco y haceme una flecha por aquí venga por aquí coloca estructura de madera así ya nos sacamos estas misiones de encima quiero saber dónde está el trader perfecto bien reúne piedra pequeña 5 piedritas más ahora me voy a picar ahí a ver así me decís dónde carajo está el trader a ver, vamos a probar el primero a ver cómo te portás cuánto hacemos de daño uno ay gracias crítico porque este ya se me venía se me venía como loco bien fogata ahí está pequeña fogata la vamos a dejar por aquí bien localiza el vendedor está a unos 500 y pico de metros hacia allí bueno completamos las misiones bien ahí tenemos un pueblito puede ser yo feliz sí, 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 sí muchas hey conejito 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 decí que no te puedo hacer mucho daño vamos a ir buscando mierdas por el camino nidos ya saben que la comida cuesta a ver qué pasa lo que no me gusta de estos es que empiezan a correr y este garrote es bastante mierdoso quita cabrón el garrote la estamina voy a poner a picar un poquito cientos y pico de metros bien bueno muchas prefab tenemos por aquí muchas prefab no tuvimos que movernos mucho buena zona zona de bosque piedritas vengan con el tío what the fuck ah este es los nuevos crawlers ah jajaja mirenlo ahí miren ese hermoso lobito que tenemos ahí papito tomatela ni loco ni loco esa es como me vea es la primer muerte y hablando de primer muerte poneme esto en favoritos hace menos cinco frames mirenlo el cabrón no 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 bien tenemos un working stiff ya esto me está gustando y mucho working stiff pero es nuevo pero es nuevo este bien 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 a ver si tenés algo un casquito de minero un bien de reparación nada mal estoy pendiente del lobo cabrón y este que hace ruido muchas prefab tenemos muchas aquí tenemos otro zombie voy revisando estas mierdas a ver si es cierto que el loot ha cambiado algo pero creo que ahora ni bien empezamos obviamente no se va a notar como primera medida en este capítulo vamos a saquear estos alrededores por ahora paso vamos al trader vamos al trader me gustaría hacerme la base aquí ya que estamos ahí al lado del trader ah claro si intentar romperlo si si como no a ver esto me deja abrirlo si a ver hormigonera funcionando genial genial un poquito de pegamento madera uno de latón esto de pólvora si no me equivoco nada por aquí nada por aquí nada mesa de química opa recetita de mesa de química gracias 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 azurilla por aquí bueno ese mod viene muy bien para bien banco de trabajo perfecto bien banco de trabajo hormigonera esto no podemos recogerlo bueno aquí no había más nada y la forja está aquí una maravilla una maravilla lo único que no funcionaba me dio la receta así que mejor imposible bueno señorita esta es nueva le cambiaron la carita a Jen y los pechos y los pechos por cierto inventario comentarios aparte de chacal a ver bueno comprar no voy a comprar nada si no tenemos dinero lo que sí ya podría vamos a hacer como hicimos en el anterior vamos a comenzar con misiones que no voy a hacer no un kilómetro y pico ni loco a ver mazo me puedo hacer el mazo de piedra no porque me falta piedra y me falta madera bueno señores comencemos comienza el capítulo ahora sí comienza el capítulo por cierto necesitaría ven ahí ya tenemos animalitos voy a llevarle un poquito más de piedra creo que ahí ya tendría pero me voy a llevar un poco más para poder ahí me va a pegar un piñón no me pegó pero mucho no le faltó madera maderita por aquí yo tendría que primero que nada buscarme una bueno esto ya lo escrapeo no me interesa en lo más mínimo que estoy escrapeando nada cuatro lugares nuda mierda esto ya un lugar para más o menos establecernos o por lo menos voy a hacer un cofre aquí a ver si me alcanza para hacer un cofre sí perfecto esto quítalo quítalo de ahí ahora sí que este cofre lo vamos a dejar a ver puedo ponerlo aquí no para cabrón déjame tranquilo vamos a dejar aquí cerquita del trader donde me deje colocarlo aquí ahí voy a dejar un montón de mierdas como por ejemplo esto 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 lo escrapeamos esto se viene con nosotros ahí bueno ahora sí vamos a saquear vamos a ir dejando todas las cositas aquí y luego ya veremos al final del día ya saben que los días ahora al ser de 120 minutos vamos a tener dos capítulos por día venga por aquí tomate comencemos por el frente del trader militos se necesita comida a ver si aquí tenemos alguna receta olvídate cago en su prima mirá mirá por qué dejaste el arco igual no le hubiese pegado seguramente pero bueno vamos como somos educados entramos por la puerta principal vamos a ir saqueando a ver a ver si me organizo un poco el agua que venga aquí esto lo tendría que haber dejado la madera va aquí la piedra va aquí comida vamos a poner por aquí los vasitos van por aquí si nos vamos organizando un poco la madre que te paguió empezamos con los sustos yo me empecé a encerrar por ser el primer capítulo de ahora de esta nueva versión a ver si no logramos que nos dé algo ¿no? a ver bueno algo de ropa es algo de ropa pasos techo nada comida gracias vamos a limpiar primero vamos a limpiar vamos a limpiar vamos a limpiar por aquí toma toma allá ah sí 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 señor motero sí estaba ay por cierto esperen 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 me voy a poner el esto aquí sí no quiero morir no quiero morir esto 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 y esto y esta sillita se queda por ahí también bien sí el motero me hizo recapacitar un poquito como nos agarra ese motero como el cabrón porra agárrate tú miren los bracitos que tiene una caricia de esas y el cabrón madre que te cayó pero ni se mosquea eh uy ahí se mosqueó sí ahí sí que se mosqueó vamos a reparar el mazo esta niña estas son las loquitas que corren enseguida mujer difunta venga a dormir pero esto no tiene buena pinta aquí donde habíamos matado al otro perfecto a ver aquí fuera hay algo que podamos llevarnos no no tiene pinta ahora ahora looteamos no me quiero sobrecargar ahí alguien sale seguro sí 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 ven papi ven va a empezar a correr quieto no le hizo mucho vamos bien no hay tortazo hasta ahora hasta ahora eh ahí seguramente hay alguien esperando a ver no qué suerte qué suerte aquí nadie nadie esto me interesa por algo por algún vendaje sí 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 cómo no para 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 hablando de vendaje pero no hay cortina acá que busco cortinas no hay vendaje estos cofres me voy a poner como favoritos vendaje dos esto los vendajes ahora se utilizan solamente para el sangrado solamente para el sangrado gracias teca por aclararme esto no lo sabía y aparte como voy capítulos adelantados por ahí me voy enterando tarde de las cosas así que gracias a todos y por ser pacientes que por ahí como dije tardo en aplicar sus recomendaciones ay 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 que saliste saliste un poquitito ahí subidito eh toma ahí por aquí libritos esto esto si me interesa bien con este vamos munición de punta hueca y elaborar ese mod vasitos alguna otra receta bueno gorra no tenemos venga esto pero bueno después 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 vamos a recoger eso luego primero vamos a ver si tenemos suerte 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 aquí pareciera que no hay nada a ver algo que se pueda rom ir ahí afuera no bueno ya que estamos vamos a ir looteando aquí esto por aquí por aquí y esto por aquí bien gracias por esa comidita aquí aquí no tenemos más nada esto es un peligro esto es un peligro perdóname pero yo esta puerta la tengo que abrir yo me conozco como nos agarren ahí arriba y tengamos que seguir por patitas por cierto tenemos puntos nunca me acuerdo de esto vamos a aplicar triturador de cráneo hacemos más daño como siempre factor de curación tripa de hierro y cardio venga ahí siempre aplico los los puntitos los cabrones tengo miedo de que nos vengan por sorpresa por la espalda ajá si no 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 yo sé lo que hay ahí yo sé lo que hay ahí hay perritos hay perritos si está el loot ahí pero tengo que ver la forma primero voy a sacar estos de encima primero segundo voy a intentar subir voy a ir hacia el techo y por el techo romperé y veré si puedo matar ese perrito ya me ha dado más de un susto ese perrito así que vamos a evitar esos problemitas siempre y cuando se pueda podría salir por alguna ventanita a ver vamos a ver vamos a ver vamos a pensar podemos morir podemos morir ya les estoy aclarando si voy en sigilo el perrito sale de aquí el cabrón si 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 el cabrón sale de ahí favoritos cabrón va a salir de ahí si yo pudiera a ver cómo carajo me las ingenio bueno me estoy arriesgando esta velita se viene cuando llegó bueno eso nos puede llegar a servir cabrón rompelo y te doy un masazo no me mata me mata me mata me mata el hijo de puta me mata el hijo de puta me mata el hijo de puta huye 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 mientras tengas piernita hacia acá huye vamos al trader que aquí no puedo romper hijo de puta le di pero semejantes masazos en el medio de la frente y el tipo ni se inmutó perrito 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 la madre que te parió perrito bueno me echó el perrito me echó y a patadas a ver si salió fuera el perrito el cabrón no va a salir ahora tengo cuatro frames podría subirme las plumas las dejé no tengo piedra igual bueno soldado que huye sirve para otra batalla dicen no es cierto bueno yo me voy yo me voy por cierto esta plantita me está jodiendo bueno no se echar ya eh primer un simple perrito a patadas a mordiscones en el culo no se eche y ojo nos perdonó la vida nos perdonó la vida el perrito bueno esta mierda quitaré ahí esto de comida todavía si nos enchufamos esto zafamos bien bien esta o esta esta es más pequeña así ya no con esto ya despediríamos despediríamos el capítulo de hoy vamos a revisar primero los alrededores hijo de su madre bueno palita de piedra palita de piedra primero mirá mirálo mirá el cabrón como está esperando y abajo la plantita me cago en su prima puta madre todas las personas van a tener perros déjense de joder a ver acá tenemos otro banco de trabajo la puta madre muy lindo el lugar donde nos dio el inicio todo perfecto pero si si ve tú a a intentar saquear con esos perritos bueno tenemos la bicicleta ahí por lo menos tenemos el chasis ropita nada bueno podemos subir por aquí esto por aquí esto por aquí y no por ahí no vas a subir chacal vamos a dar un rodeo hay un otro pichicho por aquí madre que lo pateó con las dudas aquí arriba arriba dije perfecto perfecto acá hay una lucecita que nos dice vení por acá chacal vení entra vení que te vamos a me cago en su puta vida vení vení chacal vení que va a sacar como un pelotudo rompe 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 la madre que te parió hijo de puta hijo de puta por esa misma mierda no respeto nunca las lucecitas qué hijo de su recalcada madre y vengan con el tío vengan vengan vení que el tío te va a poner aquí para que puedas pasar vení vení cabrón voy a hacer el caminito por aquí los voy a sacar por donde yo quiero que salgan por cabrones vengan 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 con el tío vengan vení 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 no seas tan inútil de caerte ahí ven 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 niña ven 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 por el pasillito ven por el pasillito que te hizo el tío mira este madre mía vení 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 que el tío te va a hacer otro pasillito vení con el tío ahí está ahora se va a romper ese ahora que le voy a hacer otro a este tonto vamos a romperle esto aquí vale ahora se avivó dio la vuelta por otro lado ah pero aprendes rápido madre que te parió aprendes rápido cabrón bien ok bueno después de otro sustito estamos aquí vivitos y coleando madre que te tiro pero elegilo bueno una muletita por si nos rompemos las piernitas esto por aquí nada 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 parrilla huesos ah por cierto podría ser ya un cuchillito podemos hacer a ver esto supongo que no tiene que ver con los huesos no ya veremos cuando tengamos esa recetiría a ver a ver a ver a ver a ver no quiero bajar ya que estamos aquí ya que estoy aquí dame esto creo que vamos a empezar una base de cero creo que sería lo mejor ¿no? antes de andar usurpando casitas vamos a hacer eso como me está esperando ahí está durmiendo plácidamente la puta madre quiero ver si me dejan saquear una bendita prefab hoy sean cabrones toma 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 y toma por cierto a ver vamos a romper aquí aquí como se esparto este cabrón aquí toma 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 Buddy no debería pagar nadie bueno chave inglesa bien, 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 está oculto ahí, aprende a mirar en ataúdes en busca de huesos, joyas y gemas preciosas, bueno, convierte esa torreta robótica en una escopeta casera, fabrica cartuchos para torreta robótica, apá, torreta, pero de escopeta, no la Catalina, esta sería Catalina 2.0, sería esta, venga, ok, después veremos cómo se fabrica la famosa torreta, en realidad podemos fabricar los cartuchos para la torreta, no la torreta en sí, ojo, 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 chacal, esto por aquí, tenemos la escalerita, eso ya me da mala espina, hay luz, no veo ningún zombi, que no lo vea no quiere decir que no lo haya, es ese techo de mierda, eso que ven ahí, me da una impresión de que van a caer de ahí los cabrones, a ver, no me fíe un pelo, eh, ahí tenemos una bitch, ya sabía que un cabrón mínimo iba a caer de ahí, y para colmo, corre, ¿cómo corre? toma, toda la frente, bueno, velitas, bien, bueno, por fin podemos llegar al loot, por fin, eh, viene un pequeño ritual, dame telita, para hacer más vendajes, bien, bueno, a ver, para despedir el capítulo, que nos dan, por ser, eh, el primer episodio de esta nueva, de este nuevo reinicio, de este nuevo alfa experimental, a ver, y me encanta la mierda, todo este capítulo, se ve reflejado en ese hacha de nivel 2, a ver, aquí, 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 bueno, bueno, me gusta, masito de nivel 2, eh, esto nos proporciona un poquito de armadura, no, nada de armadura, pero bueno, no teníamos nada, cuchillito, que en definitiva, esto es nivel 2, nivel 1, me da igual, esto, esto ya lo escrapeo, y esto se viene con nosotros, algo de comida, a ver, me quedé pensando, eh, bien, menos mal que no, que no hice cagada con el, con las flechas, esas flechas nos pueden servir para salir a cazar, salir a cazar, sí, 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 bueno, señores, eh, a ver, esto sótano no tenía, no, creo que no, vamos a dar una vueltita más, el capítulo va a quedar un poquito largo, eh, bueno, nos vestimos con esto, no, sí, sí, está bien, uh, estas gafitas vienen, de maravilla, más experiencia, ok, comida, esta gorrita, la escrapeo, no, no voy a romper eso ahora, esto me puede dar arcilla, pero ahora no lo voy a romper, ¿qué teníamos? Ah, sí, tenés que bajar, chacán, todo muy lindo, pero, así como caíste, ok, faltaba, ahí tenemos uno, aquí no hay nada, ok, 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 por aquí, por aquí, ¿está durmiendo? Ay, no podés fallar, no podés fallar, porque estas señoritas se enojan, eh, se nota el daño, eh, no me parece a mí, hay una leve impresión que hace daño considerable, este masito de nivel 2, bien, olla para el agua, perfecto, ok, ahora sí, terminamos de lutear esto, a ver qué nos dan, comida, nada, comida, bien, una patita vacía, semilla de moras, no sé para qué, y nada por aquí, señores, fin del capítulo de hoy, en, tres prefab, de las cuales, eh, dos tenían perritos, esa de ahí, y esa de ahí, esta voy a volver en algún momento, a llevarme ese poquito de adoquines que había, eh, pero bueno, capítulo de hoy llega a su final, dejaré cositas en el baúl, y nos aventuraremos por ahí, por el resto del pueblo, o ciudad, todavía no lo sabemos bien, porque no hemos explorado mucho, eh, pero hasta que no tenga un arma de fuego, ya sea un trabuco, una pistola, o lo que sea, esos perritos, paso, eh, eh, paso, perdónenme, pero mi integridad física, está primero, chicos, espero que se hayan divertido, disculpen este reinicio, pero bueno, ya lo aclaré desde el principio, al ser un alfa experimental, vamos a tener reinicios, y bueno, este es el caso, si alguien hace algo con la traducción, eh, y puede aclarar bien los puntos, o sobre todo, a ver, de todos los cambios que hay, los más importantes, algunos nombré, pero bueno, algunos me habrá quedado en el tintero, eh, y bueno, se agradece su colaboración, como siempre, señores, nos vemos mañana, eh, así que cuídense, y pásenla bien.